... Bueno y me encuentro con Anicler, quien ella es una archiruquesa de Austria. Anicler, ¿cómo estás? Y por lo que veo ya estás apoyando también a la causa que es la Asociación Mexicana de Malta. ¿Ya compraste tu llave? Por supuesto, compré varias llaves para apoyar esta causa a la cual pertenezco. Y fue todo un éxito y nos da muchísimo gusto de que haya venido tanta gente, que se quede tanta gente, aunque ya no hay llaves. Lo cual es todo un éxito, sobre todo porque va a beneficiar a los niños, al programa Salva a un niño de SIDA. Y a las mamás que apoyamos los bebés, las mamás y las familias de ellos. Principalmente hoy, aquí en Tiffany, se está apoyando a lo que son las mujeres y obviamente para poder salvar la vida de los niños. Que los niños no vengan con el VIH principalmente. ¿Cuál es tu papel en este caso apoyar a las mujeres? Bueno, es un papel indirecto en el sentido que nosotros estamos buscando en un comité de recaudación, que es uno de los comités de Malta, buscar la forma de hacer llegar el mensaje de que todos pueden ayudar dando dinero, desde poquito, mensualmente, a través de un programa que llamamos Amigos de Malta, que es un programa en el cual, pues, gentes pueden dar desde 30 pesos al mes, cada mes si quieren, en una cuenta de Malta y eso va a ir al programa que ellos quieran. Eso entonces es idear maneras de buscar apoyos. Y luego, en forma directa, al ir a la obra, en especial esta obra, a visitar a las mujeres, a felicitarlas, a darles el sentido de la dignidad de un ser humano, ellas como mujeres, que van a ser mamá, que su hijo vale tanto, que nosotros estamos ahí para apoyar que nazca, que es un ser digno, que es un ser sano. Claro, porque desafortunadamente la sociedad muchas veces no está preparada, ¿no? De repente tú hablas de un VIH y automáticamente es como un rechazo, ¿no? Y sí afecta. Hace rato yo estaba platicando con Jan, quien me comentaba que la mayoría de las mujeres que apoyan, sus parejas o sus esposos, lo que hacen es abandonarlas. ¿Por qué? Porque la mujer está infectada con el virus del VIH y el marido o la pareja dice, me doy la media vuelta y me voy. Entonces necesitan un apoyo y, aparte de todo, es rechazo ante la sociedad porque tampoco pueden tener un trabajo. No, así es. Son mujeres que se encuentran en una situación terrible. En el momento que saben que están infectados de eso, puede ser que por su esposo, por su pareja o porque situaciones muy difíciles de la vida y se encuentran con una desesperación terrible. Y esa desesperación lleva también a una desesperación de sociedad, de que no tienen esperanza, no valen y tampoco valen el niño que cargan, ¿verdad? Entonces, parte de nuestra obra y nuestro compromiso es justamente hacerles saber que sí hay esperanza. Hay esperanza de que su hijo salga bien, hay esperanza de que las podamos ayudar a ellas como mujer, hay esperanza de decirles, no se ha acabado todo, puedes, todo ser humano es digno frente a la sociedad, frente a Dios, porque somos una orden religiosa y laica. Y ese es el gran mensaje que hay que pasar, que todo ser humano por situación difícil que se encuentra o situación supuestamente desesperada, hay una esperanza. Y muchas de esas mujeres se vuelven grandes madres, grandes mujeres, y ellas salen adelante y sobre todo el hijo salga adelante. Pues muchísimas gracias. El compromiso lo podemos tener todos a través de básicamente dos formas. Una es lo que se llama el voluntariado de Malta. Personas que se sientan afines a la orden de Malta y que quieran ayudar, nos pueden contactar a la oficina y pueden en forma puntual o en forma recurrente apoyarnos, por ejemplo, a visitar a esas mujeres, ayudarlas en el programa, digamos, un programa Ayúdame a Crecer, que vamos en comunidades muy aisladas, a entregar medicinas y a medir pequeñines, a crecer, a darles la leche. Pues a veces atendemos en dos días a 1.500 niños y familias a repartirles leche, o en este caso los niños del SIDA. Entonces nos pueden contactar y decir, bueno, yo quiero ir una vez. La otra forma es a través de un programa nuevo que llamamos Amigos de Malta. Y Amigos de Malta, como les dije, es el que sienta ganas de dar poquito dinero o mucho dinero, nos puede ayudar con unas donaciones a través de recurrente cada mes. Y evidentemente las empresas que nos quieran ayudar, los organismos, nos pueden ayudar con donación en efectivo, con donación... Bueno, pues ya saben, no nada más tiene que ser dinero, o sea, donar el dinero, sino también pueden donar en especie, como estabas comentando, que es la leche, que obviamente lo necesitan mucho. Y no hay una manera más maravillosa que sentirte como ser humano, la satisfacción de poder ayudar. Y saber que eso a la larga se te va a regresar, que es un granito de arena que pones, pero es mucho lo que puedes dar. Muchísimas gracias. Y bueno, pues cualquier cosa, ya saben dónde pueden hacer sus donativos. ¿Algo más que quieras agregar a la cámara? Sí, quisiera agregar una frase de la madre Teresa de Calcuta. Y ella decía, sí, será un grano de arena, pero si no estuviera, le haría falta.